Hola, soy Felipe Seymour. Quiero aprovechar este saludo para felicitar a toda la familia huyanguera, a toda la gente azul, jugadores e institución, por estos 88 años de vida. 88 años de mucha alegría, de una gran y linda historia, pero también de sufrimientos, como dicen por ahí, más que una pasión, un sentimiento. Por lo mismo, muy orgulloso de haber sido parte de ella, como jugador y con la mejor hincha del país. Siempre con la ilusión de volver algún día a mi casa. Un gran abrazo y desde Brasil.